Esta rotonda ha sido durante mucho tiempo para todos los coineños la rotonda de la Guardia Civil, pero desde el pasado sábado ese es su nombre oficial. Se cumple así con una propuesta aprobada el pasado mes de septiembre en el Pleno Municipal y que sirve de reconocimiento otorgado con motivo del 175 aniversario de la Fundación del Cuerpo Benemérito. El acto institucional tuvo lugar en el patio del cuartel de la Guardia Civil con la presencia del capitán Bernabé Moya, el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Coín, Antonio González, junto al resto de concejales de la Corporación Municipal, Hermandades, Colectivos y Asociaciones Coineñas. Pasado 26 de septiembre de este año se apodó por pleno, por unanimidad, poner el nombre de la Rotonda de la Guardia Civil, esta rotonda que se encuentra justamente enfrente de la Casa Cuartel y que coloquialmente todos los ciudadanos llamamos como Rotonda del Cuartel de la Guardia Civil. Lo hemos hecho por el motivo principalmente del 175 aniversario del Cuerpo de la Guardia Civil que se cumplía en este año 2019, desde el año 1844, que no es poco, sobre todo en reconocimiento a esta grandísima labor que ha hecho este cuerpo por la seguridad ciudadana, por la vigilancia del medio ambiente, por todos los ejercicios que hace en definitiva en el día a día y que viene a dar un servicio público eficaz y muy necesario en nuestra sociedad. Yo creo que era de justicia que el Ayuntamiento de Coín y en representación del mismo, del pueblo de Coín, pues tuviéramos este homenaje a este cuerpo que, como he dicho anteriormente, hace una grandísima labor que es muy necesario y que yo creo que al final goza de la simpatía de todos los ciudadanos de nuestra localidad. Tras la entrega de una placa conmemorativa del acto por parte del consistorio, la comitiva se trasladó a la rotonda situada ante el cuartel para proceder a descubrir el monolito con el nuevo nombre de esta rotonda, que viene a estrechar aún más los lazos que unen al municipio de Coín con la compañía de la Guardia Civil asentada en la localidad. Muy contento con el pueblo de Coín, orgulloso de pertenecer a la Guardia Civil, del personaje que hay en la compañía de la Guardia Civil y llevamos un año, estamos finalizando un año de trabajo y también de éxito, por qué no decirlo, y de agradecimiento. No hay palabras para agradecer al pueblo de Coín lo que está haciendo durante todo el año con nosotros. Trimamos un año donde ha habido muchos actos de homenaje a la Guardia Civil, donde ha habido muchos eventos y la verdad que el pueblo de Coín y su ayuntamiento, su alcalde, siempre se volquen con nosotros.